Murió Iván Márquez. Colombia tiene una amenaza menos. Iván Márquez había defraudado la oportunidad de paz que le dio Colombia y por persecución de la fuerza pública, huyó a buscar protección del régimen de Mauro en Venezuela para seguir con el narcotráfico. Desde allá planeaba retomarse a Colombia con la segunda marquetalia, señaló el ex ministro de defensa Diego Molano por José Gregorio Martínez para Pan Ampós. Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, murió producto de las graves heridas sufridas el año pasado en un atentado en territorio venezolano. El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien asumió luego como jefe la segunda marquetalia, había sido declarado muerto hace un año, pero en los pocos días aseguró en un video el grupo criminal que dirigía que el jefe guerrillero había sobrevivido. Fuentes del gobierno colombiano confirmaron este jueves al diario Tiempo la versión que venía circulando sobre el fallecimiento, producto de las secuelas del atentado en el que sufrió graves heridas en las piernas, brazos y cabeza. El guerrillero había sido uno de los firmantes del acuerdo de paz en 2016 durante la gestión de Juan Manuel Santos, pero tres años después volvió a la clandestinidad y retomó las armas, declarándose jefe de la segunda marquetalia, tras alegar que el gobierno había traicionado la paz, pese a que consiguieron curules en el Congreso y no se había dado una reparación de las víctimas en décadas de asesinatos, secuestros y extorsión. Iván Márquez había defraudado la oportunidad de paz, Colombia tiene una amenaza menos, expresó Diego Molano, ex ministro de defensa. Iván Márquez había defraudado la oportunidad de paz que le dio Colombia y por persecución de la fuerza pública, huyó a buscar protección del régimen de Maduro en Venezuela para seguir con el narcotráfico. Desde allá planeaba retomarse a Colombia con la segunda marquetalia. Al final los criminales terminan entre ellos así. Juan Manuel Santos, el gobierno de Maduro en Venezuela